Te recuerdo en cada noche ayer Desde aquel día no puedo sonreír Te marchaste y no encuentro la razón Te apagaste y no encuentro explicación Escapade los problemas o asesino las penas Y dejaste aquí sonando esta canción Siento como atravese el viento Fuiste odiando este lugar Ya no existes más No puedo mentir Me hiciste feliz Como nadie más Ahora me pregunto si pensaste en mí La noche cae y yo ya no puedo dormir Extraño verte a mi lado al despertar Deseo esta pesadilla acabar Recuerdo cuando veíamos amanecer Lo que tuvimos y lo que no pudo ser El tiempo mata la paciencia Si no cruzas esta puerta Preferiría yo me desespero Siento como atravese el viento Siento como atravese el viento Fuiste odiando este lugar Ya no existes más No puedo mentir Me hiciste feliz como nadie más Aplausos para Banti Aplausos para Banti Ahora sigue fuerte Siento como atravese el viento Siento como atravese el viento Fuiste odiando este lugar Y ya no existes más No puedo mentir, me hiciste feliz No puedo mentir, me hiciste feliz como nadie más ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!